Hoy vamos a hacer un riquísimo bizcochuelo de chocolate para festejar el Día San Valentino de los Enamorados. Vamos a utilizar dos huevos que vamos a separar, las yemas y las claras por otro lado. 50 gramos de margarina, lo vamos a aplastar, lo vamos a mezclar bien. A la vez que tenemos bien blandita la margarina mezclada con la yema, incorporamos el azúcar. Y empezamos a batir para que se haga una cremita espumosa. Lo podemos hacer con el tenedor o lo podemos hacer con la batidora. Le vamos a empezar a incorporar los elementos secos. Acá tenemos la harina leudante, la maicena y el cacao tamizados ya. Por eso tiene esta textura tan suavecita. Vamos a empezar a intercalar los elementos secos con la media taza de leche. Seguimos intercalando hasta terminar toda la harina y toda la leche. Ya terminé de poner toda la harina y toda la leche. Vamos a ver que todavía la preparación queda un poquito espesa. Pero ¿qué nos faltan? Las claras. Lo que vamos a hacer ahora es batir las claras a punto de nieve. Así que le ponemos una pizquita de sal y vamos con la batidora. Punto de nieve perfecto. No se caen las claras del bols. Ahora con una espátula vamos a mezclar con el resto de la preparación. Pero primero vamos a prender el horno para que vaya precalentando. Vamos de a poquito. Entonces ir incorporando las claras. Vamos a ponerlas todas. Pero vamos a revolver suavemente porque no son muchas, son bajas. Vamos a revolver suavemente con movimientos envolventes hasta que se incorporen las claras con el resto de la preparación. Suavecita. Bueno, la vez que ya está todo integrado, que ya no se ve la clara y ven que está mucho más líquido, más suave la preparación, van a incorporar las claras. Las vamos a poner en un molde que ya esté enmatecado y enharinado. Yo elegí este con forma de corazón, tipo sabarín, pero con forma de corazón. Porque justamente vamos a festejar el Día San Valentino de los Enamorados. Enamorados de nuestra pareja, enamorados de nuestra familia, enamorados de nuestros hijos, de nuestros amigos. No es solo el amor de pareja que vamos a festejar hoy. Vamos a entonces poner en el molde la torta, esta torta de chocolate, receta de mi mamá. ¿Quién fue la que meredó su amor por la cocina? Por eso nuestro canal se llama Cocina con Amor, precisamente. A través de nuestras recetas, transmitimos también el amor hacia nuestra familia y a nuestros seres queridos. Cuando ya lo tenemos puesto en el molde, entonces lo llevamos a horno precalentado, suave. Queremos que se cocine despacito y que leve, que se haga bien esponjoso. Por aproximadamente 30 o 40 minutos estamos con un molde sabarín, no con un molde completo. Molde sabarín de aproximadamente 28 centímetros de diámetro. Bueno, lo llevamos al horno, después nos vemos. 35 minutos de horno, ya lo tenemos listo. Un poema, este corazón, vamos a dejar que se enfríe y luego lo vamos a dejar decorar. Yo en realidad lo voy a desmoldar dentro un ratito y lo voy a decorar mañana. Pero bueno, después nos seguimos viendo. Vamos al siguiente paso que es rellenar y decorar la torta. Para eso yo se la corté al medio con este cuchillo serrucho que es bárbaro. Para cortarla en dos mitades, esta es la parte de abajo y esta es la parte de arriba. Yo ya hace un ratito preparé un almíbar con un poquito de vino blanco dulce, agua, azúcar y una tapita de esencia de vainilla. Lo dejé que hirviera aproximadamente 5 minutos para que se evapore el alcohol del vino. Ya se enfrió, ahora lo voy a usar para mojar las capas del bizcochuelo. Bueno, ya mojé bien tanto la parte de abajo como la de arriba. Como es una torta que es pequeña con un solo corte alcanza. Voy a hacer ahora una crema chantilly. A una parte le voy a poner banana triturada para hacer el rollero de crema con banana. Y luego el resto de la chantilly lo voy a usar para decorar sola. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, vamos con 330 mililitros de leche para batir. Crema de leche, lo llamamos nosotros. Un chorrito de esencia de vainilla para darle gusto. 3 o 4 cucharadas de azúcar. 3 o 4 cucharadas de azúcar. Voy a ponerle 4 cucharadas de azúcar. Mezclamos. Cuando ya la tenemos espesita, dejamos y la vamos a llevar a la heladera para seguir haciendo la otra parte de la preparación de la crema. Bueno, ahora yo tengo una banana de las grandes. Voy a usar media banana. La voy a cortar. La voy a poner en el potecito de la 1, 2, 3. Y la voy a procesar. Le pongo una cucharadita solo de azúcar. 3 gotitas de limón. Lo tengo en este caso. Limón natural. Así que uso del jugo. Ya está bien procesada. La voy a dejar en este mismo pote y acá la voy a mezclar con la crema. Voy a empezar a empujar. Voy a tomar la crema que ya tengo batida. Y voy a mezclar acá. Una, dos, tres cucharadas más o menos. Está bien, ¿sí? Porque tengo que dejar para decorar la torta. Así que no puedo exagerar con lo que uso para el relleno. Mezclo suavemente para no bajar la crema. Le puse solo media banana porque no creo, no quiero que el gusto de la banana sea invasivo, ¿sí? Si no, que le dé sabor. Puse una banana que ya está un poquito más dura, como para que fuera más sabrosa, pero no quiero exagerar. A la vez que ya está mezcladito, vamos a ponerlo en la torta. Si ustedes prueban la crema, tienen un gustito muy suave banana que no es para nada invasivo, ¿sí? Bueno, rellenamos. Bueno, ya está el relleno repartido. Ustedes, si quieren, esta misma crema la pueden hacer con otras frutas, ¿sí? La pueden hacer con durazno. Les recomiendo que sea durazno en almíbar. Lo pueden hacer con frutillas, con fresa. Yo lo quería hacer con frutillas, pero la verdad que no conseguí en estos días. Ya es como que está pasando la época, cada temporada. Bueno, lo hice con banana, que es otra opción muy rica. Vamos a taparla. Bueno, ya la tapé. Ya traje la crema. Cada vez que la uso, voy y vengo de la heladera. Vamos ahora entonces a tapar a poquito a la torta. Por arriba, por los lados. Hay que trabajar rápido. No, la crema se deshace. Bueno, perdón, pero tuve que correr la cámara para poder trabajar rápido y bien, porque si no, no tenía lugar para moverme. Esa es una opción. Si quieren, la dejan así. Si quieren, la decoran con frutas. Yo la voy a decorar con algunas golosinas, chocolatitos, galletitas. La ponen como quieran, donde quieran. Hacen la decoración como ustedes más les guste. Bueno, si ustedes están cancheros con la manga, ni les digo que mejor que utilicen la manga. Pero bueno, yo todavía estoy practicando. No estoy muy ducha con eso. Así que bueno, acá les muestro cómo quedó. Les muestro más de cerca. Con las galletitas de chocolate, con los pedacitos de oleas bañadas de chocolate. Bueno, espero que les haya gustado la receta. Ustedes tienen miles de posibilidades. Bueno, nos estamos viendo en la próxima. Denle like, por favor. Suscríbanse a nuestro canal Cocina con Amor si aún no lo hicieron. Y bueno, feliz día de San Valentín o de los enamorados. A disfrutar con las personas que queremos. Hasta la próxima.